Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a todo el video de GTA 5 Online Madre mía, tenemos al lado del coche tomate Confirmado, eh, o sea, es totalmente rojo, tío O sea, es el coche tomate El coche tomate Matizado, vamos a llamarlo, está así como Tiene pintura mate, o sea, está clarísimo Es así como, ha tomado posa con el coche mate En fin, estamos aquí Bueno, bueno, ¿y este tío? O sea, me choca, desaparece Bueno, bueno, este tío lleva Muchetado, lleva hacks o algo, eh Eso es muy raro, bueno, 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 ¿a qué le pasa a la peña, tío? La peña está loca, este tío se ha comido los invernaderos y todo A ver, compañero, que dentro de los invernaderos hay lechugas y eso Pero que no se pueden comer así, tal cual, ¿sabes? Primero hay que, no sé, habrá que hacer algún tipo de tratamiento con ella O no, no sé En fin, bueno, estamos hoy aquí de una guerra un poco increíble, ¿vale? O sea, tenemos que ¿Qué cojones? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bueno, en fin, o sea, tenemos que Que coger un looping De trenes ¿Sí? Tal cual, como lo estoy escuchando, Dani ¿Cómo es que un looping detrás? Yo tampoco lo entiendo, sinceramente Yo tampoco lo entiendo Pero... Uy, chaval, qué cubita, Dani Pero eso, o sea, no sé si hay que meterse por dentro de los trenes O por fuera, o por la mitad, o por el lado No sé, no tengo ni idea de cómo hay que hacerlo El caso es que hay que hacerlo Ojo, aquí hay la cubita, miren, 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 miren ¡Ay, casi la clavamos! Casi la clavamos Y ojo porque me pilla... Tengo al señor Diego X Detrás muy pegado, ¿eh? Así que señor Diego X Tranquilito, no vaya a ser que te meta un X en la cara En fin, vale, vamos, vamos Ahí está Ojo Giramos aquí hacia la izquierda Cuidadito con no caernos Vale Y se viene el looping No sé yo exactamente cómo va a ser esto Pero me da un pelín de miedo ¿Para qué nos vamos a mentir? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Ostras! ¡Qué cojones! ¡Qué guapo! ¡Lol! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, chaval! ¡Qué pistonazo! ¡Qué pistonazo! ¡Madre! ¿Habéis visto eso, tío? O sea, que nos hemos metido por dentro de los trenes O sea, nos hemos metido por dentro como si fuéramos una cápsula ¿Eh? ¡Madre mía, niño! No, pues nada Ha estado guay Y vamos a ganar Por lo tanto, estoy feliz Pues nada, 24.25 Ahí está ¡Oh! ¿Se la hacemos al señor Diego? ¿Se la hacemos o no se la hacemos? Vamos a hacérsela, ¿no? Venga, chico, vamos a hacérsela, por favor Hay que hacérsela, hay que hacérsela Hay que hacérsela Hay que hacérsela Hay que hacérsela, hay que hacérsela ¡Hombre, Diego! ¿Qué tal? No Dime qué ha ganado yo, por favor Tío, creo que me ha empujado hacia la meta, él Creo ¡Bien! Me ha empujado así, menos mal un chaval Por poquísimo, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos Esto ha sido todo Carrera increíble Y aparte, controledito final Al señor Diego Así que nada, pues El favorito es el crack Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!